Hola amigos de Sticker Aficionados, bienvenidos a otro video más. Hoy trabajaremos en este proyecto de magnetos para autos de 32 x 22 pulgadas y de 24 x 12. Para este proyecto estaremos utilizando el color negro como base y el color dorado en segunda capa. Y el tipo de vinilo es el Oracle 651, el papel adhesivo R-Tape Clear Choice AT75 y el tipo de magneto es el Magnet Magnetic. También estaremos utilizando otras herramientas necesarias y claro el RapidTag, la tabla de corte para no dañar la superficie donde estaremos trabajando y nuestra regla para cortar nuestros imanes a la medida. Y otra herramienta muy útil por si trabajas con un Aplotter Cameo 4 es este roller que te servirá para alinear tu vinil y agregar tu papel adhesivo. Y mientras Luis termina con los últimos detalles para enviar a corte el vinil, nosotros vamos a alinearlo. En esta ocasión utilizaremos nuestra Grafdex CE 6060, ya que el corte será de 24 x 32 pulgadas. Aquí Saúl ya está colocando el vinilo y recuerda que es muy importante alinearlo cuando haces proyectos grandes, ya que si no lo alineas podrías echar a perder material. Puedes utilizar estas líneas para guiarte y mirar que tanto se ha movido tu vinil. No tiene que quedar perfecto, pero mientras menos se mueva, mejor. Aquí ya termina una parte, así que le cortamos y seguimos imprimiendo. Vamos a cortar nuestro imán al tamaño que necesitamos mientras sigue trabajando la Plotter. Aquí Saúl va a marcar donde haremos el corte, igual Luis hará lo mismo en el otro extremo y cortamos. Ahora marcamos y cortaremos lo que no necesitaremos, ya que los magnetos serán de 22 pulgadas. Hacemos el corte y retiramos el sobrante. Ya cortados los imanes, seguimos con depilar nuestro vinilo. La parte de las letras, ya que son más pequeñas que los números, les hacemos con cuidado para que no se nos venga alguna. Ya casi terminamos con nuestro color negro. Amigos, y no olviden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho y también activar las notificaciones. Y si deseas apoyar nuestro canal, puedes unirte a nuestras membresías presionando donde dice Join. Y aquí contamos con tres opciones de membresías. Una que es la básica o el estimador de sticker o el premium. Los precios son recurrentes en cada una de estas, pero puedes cancelarlo en cualquier momento que tú lo desees. En estas dos opciones, tendrás el acceso al estimador de sticker con el que podrás hacer un estimado de tus precios y dárselos a tus clientes. Aquí ya terminó nuestra plotter de cortar el segundo color, así que vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a asegurar nuestro vinilo a nuestro escritorio para que no se nos levante al momento de poner nuestro papel adhesivo. Aquí decidimos hacerlo con nuestro papel adhesivo Clear Choice AT65, ya que este diseño es pequeño y no necesitábamos mucho. Aquí ya vamos a pegar nuestro vinilo a nuestro imán y utilizaremos nuestras registraciones para que quede bien alineado. Ya alineamos nuestro vinil y empezamos con el color negro, ya que será la base del diseño. Utilizamos nuestro carry knife para no dañar el magneto y además no deja residuos. Amigos, no olviden conseguir sus herramientas por medio de nuestros enlaces y agradecemos por su apoyo a nuestro canal. Ahora seguimos con la parte de arriba y como pueden ver lo estamos haciendo con el método seco aplicando nuestro vinil. Y de la manera que Luis está haciendo evitamos que queden burbujas. Removemos el papel adhesivo con precaución, ya que este se adhiere fuerte al imán y pueden venirse algunas letras. Ya vamos a colocar nuestra segunda capa de vinilo y para eso vamos a utilizar nuestra solución de RapidTag. De esta manera podremos reposicionar nuestro vinilo y que quede centrado de la mejor manera posible. Lo empapamos con nuestra solución, ya que no le afecta para nada. Aquí Saúl y Luis van a utilizar las registraciones. Colocamos una parte primero, lo centramos y nos vamos al segundo. Una vez entrado, con nuestra espátula le sacamos toda el agua posible para que no le queden burbujas. Después de un par de minutos ya podemos remover nuestro papel adhesivo. Y recuerden hacerlo con cuidado ya que es un poco agresivo y se pueden venir las letras también. Ya vamos a retirar nuestras registraciones, levantamos la punta con nuestra herramienta, jalamos y así de sencillo es retirarlas. Bien, ya hemos terminado y ahora vamos a redondearle las puntas a los magnetos para que no se vayan a caer. Así de fácil. Amigos, este es el resultado final. Como pueden ver, así de rápido y sencillo hacer dinero extra desde la comodidad de la casa. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Muchas gracias por todo su apoyo. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos y compartirlos. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Adiós.